¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ya, ya puse ya! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Ese perro, eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ocho de seis! ¡Vacá! ¡Vale! 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 Tranquila, ya pasó Vamos, tranquilas Recepción, recepción Ya, atenta, atenta, mira, perdón Ya, vale Bien, bien Bien, bien Punto Bien, bien Está chocó Tranquila, chicas Tranquila Bien Bien Ahí, ahí Dale, ahí Bien 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Mirela! ¡Juntos! 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 Sí, sí, sí ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, juntos! ¡Pásala, pásala! ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? ¿Cuánto falta uno? Uno 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 ¡Suscríbete al canal!